Dentro del plan de manejo ambiental de la obra, en el patio taller se realizaron unos apeos, los cuales contaron con el permiso de aprovechamiento forestal respectivo, emitido por la autoridad ambiental competente, que en este caso es Corponariño. Se realizó la tala de especies introducidas como son los eucaliptos. En compensación a esto, Corponariño nos solicitó la siembra de 30 individuos, divididos en tres especies, que son quillototos, alisos y sauces, de los cuales se sembraron nueve individuos dentro de la obra, y los 21 restantes fueron sembrados en un lote de la ronda hídrica del río Mejitayo, el cual fue facilitado por Agrosavia, en convenio con la Secretaría de Gestión Ambiental, y se vincula directamente por medio del contratista Avante. La Secretaría viene desarrollando acompañamiento técnico a todas las actividades que viene ejecutando Avante en las obras de movilidad de la ciudad, tanto en carrera 27, fase 3, fase 2 y fase 4, y también a los patios Mejitayo y Patio Aranda. En este momento estamos haciendo acompañamiento técnico para el sistema de compensación de árboles en la ronda hídrica del río Pasto, Quebrada Mejitayo. Es bien importante esa compensación en los terrenos de Agrosavia, ya que permite controlar el agua de la Quebrada Mejitayo, permite que el acueducto de la ciudad pueda, en lo posible, tener un caudal constante, y esto evitaría problemas de desastecimiento de agua en la región.